¡Y puedo ponerlo en la barra! ¡Y puedo ponerlo en la barra! ¡Tengo mis manos! ¡Tengo mis manos! ¡Y de paso aproveché para hacer este video! ¡Cola, cola! Nunca en mi vida me había visto tan sexy. Les traigo los 10 videos más divertidos y graciosos de TikTok. Y por supuesto sobre perritos, hermosos perros que amamos tanto. Pues sin más creámbulos empecemos con los videos. Seguro con este TikTok te vas a identificar y es el perro borracho. Y por supuesto existen esos perros que se cuidan más que los seres humanos. El perro que se cuida de... Y este es el perro que le encanta el modelaje. ¿Será que existe un perro más sexy que mi traje de Yoshi? Pues sí, aquí está. ¿Qué te ha sorprendido viendo una película de terror? Pues este perro también. El siguiente video que van a ver a continuación, por favor niños, no lo intenten en casa. ¡Están esperando! Pues los seres humanos no somos los únicos que amanecemos a veces y que no nos quieran tocar. Pues los perros también pasan por esta situación complicada. Y este es el perro de las caras. Ahora conoce el perro más relajado cuando lo están bañando. Este TikTok está buenísimo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ame caso! ¡Ame caso! Amigo, este ha sido el video de los TikTok más buenos del momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like porque seguiré subiendo más contenido buenísimo como este. Y recuerden, hacerle caso a mi amigo Mario. Mi amigo Mario dice, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga y los cuide mucho. ¡Chao! ¡Yo soy Yoshi! ¡Chao! ¡Yo soy Mario! ¡Uf! ¡Me estoy ahogando de calor! ¡Oh! ¡Yo soy Mario! ¡Yo soy Mario! ¡Yo soy Mario! ¡Yo soy Mario! ¡Yo soy Mario!